Vamos a votar en contra porque no vemos que haya cambiado nada desde julio. Seguimos con los mismos números y seguimos con la misma actitud de no dialogar. Por tanto, el Partido Socialista y el Gobierno, ya saben, Euskal Herria Bildu está dispuesta a hablar, pero para tener el apoyo de Euskal Herria Bildu las cosas tienen que cambiar. Y lo primero que tiene que cambiar es que hablen, que seamos un interlocutor. Y si no ocurre eso, ¿van a votar en contra? Vamos a votar en contra. Y en el proceso presupuestario pasará otro tanto de lo mismo, que si el Gobierno quiere los apoyos, se los tendrá que trabajar. No puede esperar que los apoyos sean gratis. Y amable. Gracias.